Ábrale, ábrale luego, luego. Bueno, pues, buenos días, buenos días a la gente que nos sigue a través de nuestras distintas plataformas digitales. Pues, lo estamos saludando nosotros desde Sombrerete, desde Sombrerete, Zacatecas, México, donde está la lluvia, está lloviendo perrón aquí todo el día. ¿Eh? Ahorita no traigo, compadre. Pues, así amanece Sombrerete, vamos a tener lluvia durante todo. Durante todo, durante todo el día, así es que durante todo el día vean la lluvia, vean la lluvia como... Acá, 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 viejón, se va mojando todo entero. Voy a con el gusto de saludarlos a todas y a todos, vean. Yo les decía, paisas, a reserva de lo que ustedes me digan, que la lluvia para la cosecha llegó tarde. La lluvia para la cosecha llegó tarde. La lluvia nunca llega tarde. Ahorita los abrevaderos, las presas estaban secos, están solos. Y con esta lluvia poco a poco se van cayendo. Y la hierba, pues, puede que crezca, si no es que no llega el frío antes. Así es que esos ganaderos de las distintas regiones, ojalá y me corrijan, porque yo les decía, bueno, llegó tarde la lluvia. Para la cosecha. Hay que puntualizar bien eso. Luis Mena, bendiciones con la lluvia. Sí, son puras bendiciones. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, jefe. Ahí está, da. Yo la lluvia, yo me trene, miren. Ahí va. Ando en servicio. Con la alegría. Ahí está, ando en servicio. Ahí está, miren. Esto debería ser también algo sabroso, caminar bajo la lluvia. ¿Cómo está, buen día? Aguas con las palomas. Aquí todos, aquí todos. ¡Gobiérnate, oye! ¡Ya te vi! ¡Bájate a mojarte! Aguas con las canales, eh. Aguas con las... ¿Cómo están? ¡Buenos días! Oigan, un rato más estaremos trabajando también allá en San José de Félix. Allá estaremos trabajando alrededor de la una de la tarde. Ahí está una bebé llora y llora, eh. Pues vea las canales, eh. Vea las canales aquí. Aguas con las canales, eh. Aguas con las canales. Y voy a entrar a los portales, pero no sé dónde se gotean más. ¿Hacia adentro o afuera? No sé dónde más, eh. ¡Ay, la libré! María Palacio, saludos. Hola, hola. Pues así está, así está el sombrero de Zacatecas. Ahorita ya me están mandando algunos videos donde las carreteras están para el llore. Las que se hicieron. Todas. ¿Qué onda, José? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas? Muy bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Imagínate, viendo llover. ¿Viendo llover? Sí. ¿Hay que mojarte, mira? No, pues, el león me hace parrito. Me encojo más. Me encojo más. ¿Te encoges más? Sí. Ándale, pues, mi José. Hay que ver el panorama, ver cómo está. ¿Pues cómo lo ves? Pues lo veo muy nublado y muy... Todo el día va a estar lloviendo. ¿Todo el día? El día va a estar lloviendo hasta... No sé, está bueno, se quitará. Ándale, pues. Ahí estamos, mi José. Estamos. Órale. Ahí sí le ganas. ¿Y las donas? Vale. No dio chance. No dio chance. Órale, ahí están las donas. Qué bolesto, man. Arrasa. Chelo Cordero, saludo, dice, para todos los que nos miren, saludotes a Chelo Cordero. Dice, el agua nunca llega tarde. Saludotes, Salma de... No, nunca llega tarde, pero sí llegó para las cosechas. Sí llegó tarde para las cosechas. No hay cosecha. Las que no salones porque van entumidas, dirán, no saben ni a qué van a entrar al museo. Pero ahí van. A ver, María Purísima. ¡No bien, la que chago! ¡Ya te vi! Alma Morales, buenos días. Oiga, paisas. Les informo la triste noticia a quienes nos siguen a través de nuestras distintas plataformas digitales. El sensible fallecimiento de la abuelita, la de Aguasarca, la que íbamos a visitar junto con el señor del burro. ¿Se acordarán? ¿Sí se acuerdan? Armando Ramos, saludotes, mi hermano. Llegué hasta de la playa. Saludotes al Chito Ramos, que se fue a la playa, el viejón. Se fue a remojar las nylon. Saludotes, mi hermano. Saludotes al Toro Domínguez. Fuerte abrazo, mi Toro. Fuerte abrazo a la distancia. Esto es Sombrerete Zacatecas, ahorita está lloviendo. Yo les informo sobre el... Compártan, ¿eh? Compártan nuestra página. La viejita, la abuelita, ¿se acordarán? La que le dio cáncer. Allá con el señor del burro, en Aguasarca. Ahorita está atendida. Saludos y bendiciones, chago. Pues así está Sombrerete Zacatecas, México. Para el mundo. Hoy es 10, ¿eh? Hoy es 10, es la fiesta en San José de Félix. Estaremos ahí trabajando alrededor de la una de la tarde, si Dios lo permite. Pero si antes, pues esto es Sombrerete. Así se vive, así está la gente platicando. La gente está entumida, meciéndose para uno y para otro. Hay que... ¡Para no entumirnos! Sí, así nos mecemos. Y le digo, lamentable, lamentable noticia que nos daban. Nos daban la noche, de anoche, válgame el pionazno, la redundancia y la abundancia. Silvia Rodarte, Dios nos deje de su santa gloria. Pues sí, ahorita está atendida la abuelita, ¿eh? Allá en Aguasarca y con estos climas, imagínese. Pues está crítica la situación. Así. Saludos a la gente de González Ortega. ¡Qué obvio! ¿Cuánto tenía que no te miraba ya, viejo? Desde diciembre, ¿no? Desde diciembre. Pues ya le estábamos pegando a los 10 meses, ¿no? Pues ya está. ¿Cómo anda, mi chai? Anda echándole ganas. Anda echándole chingadas a la vida. Sí. No, está chidote. Sí. ¿Y luego qué? ¿Cómo andamos en el béisbol? Pues ya andamos empezando apenas. ¿Otra liga? Otra liga. ¿Y va a ser allá de la González? A Nidalgo, creo. ¿A Nidalgo le va a entrar? ¿Quién se llevó la otra? El Río Grande. Ah, él. No tiene Río Grande. ¿Por qué? El Río Grande, yo estoy Río Grande. ¿El chico? El Río Grande, yo estoy Río Grande. A lo mejor estoy Río Grande. ¿Y les ganó? Estuvo buena la final, 10 a 8. Ah, estuvo cerradita. Ahora les movemos. Ahí está. Saluda a tu gente, mi chico. Saluda. Saluda a mis carnales, a la APA, Fort Worth, Texas. A la APA, el CHI, para el CHAMP, para Luis. A la APA, mis sobrinos y todos. Para mi hijo, Leonel Martínez. La verdad, que estén bien. Echándole ganas. Ya está, mi chico. Saludos al Choco, dice Carlos Fernando González Arteaga. Saludotes. Eres conocidote, mi chico. Eres conocidote. Ahí está, viejón. Ahí está, a ver si le ganas. Ahí está, órale. ¿Qué tal el agua ya? Igual que aquí. Está lloviendo, sabroso. Sí, a mi padre. Mi chico, una pregunta. Tú eres, el agua llegó tarde o no llegó tarde para las cosechas. Pues, sí, llegó tardes, ya. No, la hubieran aventado un mes antes, ya está bueno, pero lo que sea, lo que Dios quiera. Sí, pero para la cosecha sí llegó tarde. Sí, pero sí va a haber. La hierba, de perdón, va a haber hierbecita. La hierba, para que pueda juntármela, por favor. Si no, como. Ya está, ahí está, viejón con Saludotes. Fuerte abrazo. Adiós, adiós. Bueno, pues aquí seguimos Luli, Espino, Saludotes a doña Hortensia Espino, de Mesillas también, que ya llegaron. Doña Ruta Ávila, de Mesillas, que ya llegó también. Ya llegaron varios mesilleros, oiga. Armando Ramos, saludos a mi hijo, Carlos. Saludos, saludos a Parapines. No, ya se le olvidó. Es que cuando llego aquí se me olvida todo. ¿Puro Mesillas? Quiero disfrutar todo. Eso, hasta mojarse. Hasta mojarme. ¿Y qué se han abigotado ahorita tan temprano? Saludos para Kentucky. ¿Ahí en Kentucky a quién? Sobrinas, familias, aquí por allá. Eso me da para rir. Bueno, pues aquí está la gente de Mesillas, que ya llegaron. Y aquí empezamos a quedarnos un buen rato. Bendito sea Dios. Y hay saludos a todos por allá. En diferentes lugares de la Unión Americana, mi familia. A Marín, que no puedo venir. Ajá. Pero ahí estamos. ¿Han llegado muchos mesilleros? Sí. ¿Cuántos más o menos? ¿100, 100? No, más de eso. ¿300? Pero hay unos 500. ¡Qué bueno, qué bueno! Ándale pues, Dios me los bendiga. Muchos saludos. Igual, dice, la saludadera no la conozco. Yo soy de La Coya, Durango. La salud... La saludadera. ¿Cuál, mija? ¿Cuál joya, Durango, mija? Saludos a la gente allá de La Peña. Allá del rancho, La Peña. Me traigo, hermano. ¡Nueve carrera! ¡Ay! ¡Ay, qué hable, pues! ¿Cómo anda? Ahí andamos bien. Ya tenía reto que no lo miraba. Pues yo nomás lo veo ahí en el Facebook. Chago, Chago, mentiras. Donde quiera. Dije, vamos, Chago. Pues vamos a echar mentiras. Bueno, que no se pierda la tradición. No, Chago. No, Chago. No, no, jamás. Jamás. ¿Dónde vio todavía para el astillero? Bendito sea Dios. Ahora sí, estamos bien. Yo vivo, Chago. Oiga, ¿y su hija la que curaba dónde? ¿Dónde ganó? ¿Quién? Su hija. La que curaba, ¿no? ¿Están en Estados Unidos? Y a Esgabacha, mija. Y a Esgabacha. No, qué bueno. Me da mucho gusto. No, no, no. Ya les digo. Allá estamos. Ahorita llegamos. ¿Y yo vivo? Saludos a la gente en la japoneta Nayarit. Justo, Holanda. Saludos. ¿Dándole, pues? ¿Qué tal? ¿Cómo lo está lloviendo allá para el astillero? Bastante horas. Aquí van los arroyos tumbando. Ya las avenas están secas. Que acabaron de secar con esta agua. Van bufando los arroyos. De agua. ¿Y qué tal con el coleadero? Ayer, ¿cómo les fue? ¿Se les aguado la vaca? Ya estaban acuados. Se acabaron de aguadear. Se acabaron de aguadear. Pero estuvo bonita la fiesta. ¿Estuvo bonita? Muy bonita. Muy bonita. Con mucha agua. Ya la yata rey. Pero crea lo que de las coleaduras Chiru ya ha dicho que llevaron los animales buenos. Ayer fue el número uno. Muy buenos animales que llevaron. Yo les agradezco. A José Digo. Mierda que llevó muy buenos. ¡Ah, en el gilio! Panecitos todos. No coleados. La gente que quedó. Creo yo que todos los que colearon. ¿Contentos? Y por eso le digo. Y ahora vengo. Vengo. Vengo porque vengo. Me da gusto ver. Igualmente. Me da gusto ver mis amigos. Ándele. Ahí andamos. Hay un saludo. A todos los de allá del estadio Oregon. ¿En Oregon? En Oregon. A toda la raza del astillero. Hombre, sí. ¿Cómo están por allá? Sale. Saludos, paisanitos. Oiga, el paisanito. Ya le quitamos los brackets. Ya le quitamos los fierros. Anda. Anda. Anda descargado. Saludos a los de la prepa. Sufran. Y también a los del Cedetis. Luli Espino. Dice que no. Si la joya sí la conozco. Oiga, ¿cómo no voy a conocer la joya? La joya Puanas Durango. Sí la conozco. ¿Cómo andan los señores? Buenos días. Échenle ganas. ¿Estás enojado, vato? No. Ah, dije, está enojado. Gobiérnate. Quiero una caguama. Un tequila, un tequila. Un tequila. Ahí está no salida nada. ¿Cómo andan los hombres? Bien. ¿De dónde son los hombres? De Felipe Ángeles. ¿La estancia? La estancia. ¿También de la estancia? Bien. Ah, de ahí vive una mujer que me destrozó el corazón. Sí, Polita. 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 Ya se nos salen. Hija de Dios. Sí, qué sea. Polita. Saludos a Pepe Ángel. Andenles pues, ¿a quién saludamos? ¿Cuándo llegaron? ¿Onde andaban? ¿Se me remojaron? ¿No se me remojaron? No, no. Aquí la sombra que nos hace soledad. Sonia Ramos dice, ahí salúdame a los Ramos de Barajas. ¿Cuáles son los Ramos de Barajas? Salen, mi Sonia, ya les dije, a todos modos, como quiera que sea. ¿Y ustedes a quién saludamos? Ah, a toda la gente está con ellos. A lesbí aquí también, porque si no, pues lo van a sentir. Ponchito Solís dice, saludos a los señores Rivas. Ya te vi. Ya te vi. Ya te vi. Andenles pues. Andenles pues, no te gobiernen. Ahí andan. Gobiernense. Gobiernense. Sí. Mi rey, ahora para qué abres, Padre Santo. Ah, no más porque le van a entregar las botas. Ahora los zapatos los traemos aguados, sueltos, flojos, mojados. ¿Qué tal la música de ayer? ¿Qué tal la música de ayer? Mangona. No, no, no. Mire, mire, llegó tarde con las botas, Padre Santo, mijo. ¿Cómo anda? Chavo. ¿Cómo anda? ¿Cómo? ¿Cómo? No lo entendí. Ah, ya lo entendí. Y yo, pero es que la música fue ayer, lo de las botas. ¿Qué tal la música de ayer? Ayer puse la música. ¿Qué tal la música de ayer? ¿Dónde andaba? Andaba de enamorado. Sí. Ay, chiquita. Ay, chiquita. Dígale, chiquititas. Ay, chiquita. Dígale, dígale. Ay, chiquita. Eso. Dice el Tilly Domínguez, saludos a la majoja. Ay. Ahí está el Tilly Domínguez. Oye, eres bien conocido, mi rey. Sí. No, no, no me ayudan. ¿Por qué? Quiero ganar. ¿No le qué? No me ayudan. No le quieren ayudar. ¿No le quieren ayudar? A ver, órale. Tengo yo aquí, se lo detengo. Dice, parece Pancho Pantera con las botas. No, men. Pues es que era... La música fue ayer. Hoy se vino tarde. Ah, pero ¿qué tal andabas enamorado, mi rey? Ah, huevo. ¿Cuántas mujeres tienes? ¿Cuántas? Ay, Dios mío, qué envidia, qué envidia, qué envidia. Ándale, pues, mi hijo, échale ganas. Ándale, sí. Ándale, ahí anda. Hay que decir que me hagas un paro para que me ayude. ¿De qué? Una ayudita. ¿De qué tipo de ayuda quieres? Dígame. Una correteada. Pues ya le pedí. No te quiero. Correteada. Una vieja y venga. No, una... Una guía. Porque hoy no tengo casa. ¿No tiene casa? No, ando, ando. Ando, ando, para allá y para acá. Oh, jule. Eso sí está triste con estas lluvias. Con estas lluvias me quedó a este pinche pedo. Ándale, pues. Ándale, pero una... Un patito, a ver. Un patito. Sí. ¿Ya dijo? Cuánto, a ver. Vamos a ir para que... Para que... Para que te lleve un alimento. Un... 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 Ya está. ¿Eh? ¿Ya dijo? ¿De veras? ¿De veras o buenos? Ya está. Zapatiele, pues. Pues, zapatiele. A ver, zapatiele. Ya nomás. Ahí va. Buenos días, chego. Dice, y paisanito. Mil bendiciones. Gracias. Pues, aquí anda el paisanito. Ya se quitó los braques. Anda descarriado. ¡Oh! Míralo. Sonríale. ¡Ay, Dios! Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Ahorita? Vámonos. Bueno, pues, aquí está. Sigue, sigue lloviendo. Sigue lloviznándonos. Sigue... Seguimos con los paraguas en la mano. Aunque sean de multicolores. Tiene... Ay, mi hijo se trae el de la niña. De niño, gobiérnese. Una señora también detrás de trabajo. El de la playa. Todo abarcaba. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien. ¿De dónde? De Barajas. De Barajas. ¡Ah! Ahorita estaban saludándolos de Barajas. Salúdenme a la raza que lo están viendo. Saludo a la raza de Barajas. Todas las personas de... ¿De dónde? Todas las personas que nos escuchen en Estados Unidos. De Ember, en California, en Texas. Todos los parientes. Un cordial saludo con todo el debido respeto. Aquí de parte del Chirus. Ahí estamos. Espero que estén bien. Y ahí estamos en contacto. ¿Y aquí no está lloviendo? No, claro que sí. Mira, aquí está el agüita. ¿A la Emberra también nos está lloviendo ahorita? Claro que sí. Ándale, pues. Y en especial para mis hermanos. ¿Cómo los hermanos? Se llama Carlos, Martín y Juan, Teodoro y José Francisco. Allá mis mantas de Barajas también, a los Puente. Sí, pues toda la raza de Barajas, ve con todo el debido respeto. Ahí estamos, mi hija, aunque esté bien. Igual. No le afloque. No, no hay que aflojarle saludos. Ándale. Ahí está. Saludos a todos los muleros de Vicente Guerrero Drango, mi hija. A ver, a ver, a ver. A ver. Yo quiero platicar de una cosa personal. Este, no puedo, mi hija, estoy en vivo. Dígasela a él. Apaga tú, mi hijo. Sí. Dígasela al director que me la diga. Sí. Agua, agua, agua. Que batallar contigo. No te vayas a remojar. ¿Verdad? Que se baje para abajo, ¿verdad? Sí o no. Buenos días. Saludos para todos, sí sé. Qué bueno que está lloviendo y nos va a llover todo el sacrosanto día. Saludos a los del Cebetis que están de manteles largos. Ay, 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 qué presumidos. ¿Verdad? Vámonos. Miren, bien por ella, ¿eh? Si utilizan los puestos, se llaman puentes peatonales. Estos se llaman puentes peatonales. Hay quienes agarramos líricos y nos va la sombría madre y nos atravesamos por toda la calle. No. Por eso pusieron estas cosas. Aquí es lo indicado y lo idóneo para que usted cruce la calle. Se llaman puentes peatonales. Así. Vean nada más qué hermosísima panorámica. Pedro Jasso, saludotes, viejón. Oiga, toda la gente de Corrales, saludotes a todas las mujeres que van remojadas. Así es, no, haz que alegría. Adiós. Adiós, adiós. ¿Cómo anda la gente de Barajas? Bien. ¿Andan bien? ¿Sí no se llovió? Sí. Ándele. Saludos a la gente de Barajas. Hasta luego. Cuídense mucho. Saludos a Michuco que ahí está con los asaderos. Allá las mujeres que acaban de comprar sus asaderos. Hola, buenos días. Buenos días. Saludos para Alaska. ¿Alaska? Sí. ¿Alaska? Sí. ¿De dónde ustedes son? ¿De Mesillas? De Colorado. Yo de Alaska. Y somos de Mesillas. Son de Mesillas. A ver, María. Oiga, se dejaron venir. ¿Qué tal el rancho? Díganme, ¿qué tal el pueblo? Ay, pues está. Muy bonito. ¿Cuánto hace que no venían? El año pasado venían. Ah, sí vino. Sí, sí, sí. Ah. Hacemos para Keta que vive en Kinei, Alaska. ¿Alaska es ahí donde? Háganseme para acá. Háganseme para acá. No se me mojen. No se me mojen. ¿Qué acaba de esta voz? Esta es bendita. Esta voz es bendita, ¿eh? Esta agua, no se me vaya a caer. Platíquenme, platíquenme. ¿Cómo encuentran? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué se han abigotado? Pues muy bien. Nada más que la lluvia, pero es bueno tener la lluvia. Claro. Sí, así es. Ándele. Necesitamos el agua. ¿Qué sienten cuando lleguen y van el pueblo, el rancho? Pues felicidad, ¿eh? ¿No les dan ganas de llorar a usted? Ay, por fin de ellas salió un sostillo del año. ¡Qué bonito! Pues aquí está la gente que viene desde... ¿Cómo está el hombre? Bien. Eso me da para arriba. Un saludo para los Estados Unidos. Allá la raza de Estados Unidos. Dios me las bendiga. Allá nos vemos. A la noche esperamos. Allá nos miramos. Adiós. Un saludo para mis hijos que uno trabaja en Arkansas, en California. Arkansas y Califas. En Califas. Un saludo allá para toda la raza. Ya dijo. Especialmente para los hijos. ¿Sí nos llovió en el rancho? Bastante. Bendito sea mi padre. Un saludo para Coima. A ver, ven, 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 ven. El de Pacoima. A ver, gobiérnate. Sí. ¿Qué? Gobiérnate. ¿Cómo se dice gobiérnate en inglés? Dice, ven, pinche. O sea, que vengas de volar, oye. Ay, contigo que batallar. ¿De mesillas, ah? A huevo. A huevo, caldo, chicharrón con pelos. A huevo. Eso, pariente. ¿Cuándo llegaste? El sábado. El sábado. Eh, viejón, pero gasta los hinchis dólares. ¿Para qué se los llevan? Están los quesos, en todo, hombre. ¿Qué te hace a bigotar ahorita? De todo. ¿Ya te bigotaste de brujitas? Ahí vengo ahorita. Un menudito. De todo. Hijo de vida. Date vuelo, viejón. Date vuelo. Pues solo para medias rojas moradas. ¿Medias rojas moradas? Rojas moradas. Ah, rojas moradas. El sordo mori. Ahí voy. Deja nomás que se quite el agua y cruzo la... Ahí va, ahí va, ahí va. El sábado de Ortiz, saludos. Desde Alaska. Ay, mi aluncito, mijo. Tú estás aquí en el peñasco. Y mis que en Alaska. Tú estás en las caguamas. Oiga, un tequila. Oiga, un tequila. No me cae el tequila. Lo único que me cae son las caguamas. Pero ahorita está lloviendo. No me hace, me antojan. Ella, ¿qué se moja? Se le mojó el peluche. Francisco Sierra, dice un saludo para la raza de Nebraska. Arriba, Sombrete Zacatecas. Michagos, ahí está para mi compa Francisco Sierra. ¡Hala, ching! Ya me robaron al paisanito. Todavía sigue la conferencia. Todavía sigue. Esa, mi paisanito. Allá están. Bueno, pues yo sigo. Paisas, compartan, compartan. Estamos transmitiendo en vivo. Desde Sombrete Zacatecas, México, para el mundo mundial. Voy a pasar chicoteado. A ver si... ¡Qué hago, les! A ver si no me la participo en gajos. Ahí en este mármol negro. Traigo familia Cardona Mena. José Santillán. Saludos allá en Kentucky. Anso y Anshago. Dicen, oiga, compártan. Recuerden que ahí tengo uno que se llama Estrellas. Regálenme Estrellas. No sean... ¡Hij! Apenas que me había decidido y pasó este ensofacto. ¡Ay! Apenas que lo estaba pensando y se me atravesó otra. Otro. ¡Aja! ¡Arriba frío! Y caliente también. Tibio no me gusta. ¡Adiós, adiós! Ahora sí me decidí. Como los buenos hombres. ¡Pérate, taxi! ¡Pérate! ¡Me vas a atropellar! Ni está enferma. Se mete a comprar pastillas a las similares. O sea, ¿cómo hay qué, mija? A eso vienes de Estados Unidos a correr. A eso vienen, mija. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿A dónde? Saludos a los norteños de Mesías que no vinieron. Oye, yo entendí que a Pompeya, diga chiza Pompeya. Ay, para que me vayan a mandar dinero. ¿Por qué no vinieron los que no vinieron? No quería pichar. ¿Les dolió el codo? No quería pichar. ¿Cuántos no vinieron? Más o menos de tus compas que te habías conocido. 500. 500. Saludos a la que está grabando. ¡Gobiérnate! Ya te vi, eh. Ya te vi. ¡Hola, raza de... ¡Hola, hola! Ay, mija, háblame en español, Enel. Porque no te entendí si es hello, si estoy helado, estoy caliente, estoy tibio. Alfredo quería cachar. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Gobiérnate! ¡Ya te vi! ¡Ya te vi! A ver, mis hijas, a ver las uñas, espérame. A ver, a ver, mija. Mija, no se te vayan a caer con el agua. Los sueños se abanicos. A ver, los sueños se abanicos. A ver, los sueños se abanicos, mija. A ver, los sueños, ¿no? Ay, mija, ahorita, aquí una trae una lagaña perdida. ¡Sóplame, soplame! Sí, es la de, es la muchacha que sabe en la reina del sur. ¡Es la reina del sur! Ahí está, anda escuda, mija. Sí, sí. Anda, te hace falta mi inyección, mija. Ah, luego, luego, ya está bien, entonces, les digo dónde. En Mesías no hay pedo, hay peda. Sí, todos los días. Y más yuita que llegaron ustedes. Todos que lleguen en el once. Y todos hablan de inglés, por favor. Ah, no, no, ya saben, eh, no empiecen. Mija, hablen español, allá hablen inglés, allá dónde están. No, costumbre, madre, dijo mi jefa. Mija, ya compraste, a ver qué compraste, digo. Deja, deja, pero qué compraste. Suero. Para las espinillas. Para las espinillas, para la... Mija, se te tira uno. Ay, mija, mira. Mira, que no te gané el rancho. Ahí está. Eh, 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 a ver, a ver. Acá está en la web. A ver, mija, gobiérnate. Sí. A ver, a ver. Dime algo en español, porque en inglés no te voy a entender ni madre, eh. A ver, dime en español algo. Ay, mija, ¿qué significa esa madre? Mira, aquí en la rodilla, en la arnés, digo, en la nariz. Sí. Eh, sí, ¿qué? No. O sea, ¿cómo? Anda cruda, mija. Sí, me das el tufo, sí, me das el tufo. Sí, me das. Dijo, suelta al niño, yo lo correteo, viejones. O sea, vamos. Híjole, mija. Ahí está la raza de mesillas, ahí nos vemos, viejones. Puro Pacoima. Puro Pacoima colibrí. Belinda González, los españoles, lo mejor de lo mejor, saludotes. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, mi rey? Mira, 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 mira. Ándale tú, gobiérnate. Arriba corrales. Ni modo que no, viejón. ¿Qué tal nos está lloviendo en corrales, vato? Está lloviendo. Sí. ¿Se nos van a dar las cañas? Unas que otras y otras. Nada. ¿Se nos va a dar frijol? O sea, nada. Mira, el agua nos llegó tarde. Tarde, pero... Pero a la cosecha, para la cosecha. A la cosecha, sí. Ahorita ya se nos están llenando los bordos y los abredores, todo eso. Eso me da para arriba. Saluda a la raza, aquí estamos en vivo. A los razas de corrales, a todos. A todos los de corrales. Los que están en la Unión Americana, también. ¿Ah, ya tienes tus hijos, no? No. ¿No? Hermanos. ¿A tus hermanos? Primos. ¿Cuáles son tus carnalichos? Ricardo. Ey. Castañeda. Víctor Hernández, Castañeda. Ey. Guadalupe Hernández, Castañeda. Leticia Hernández, Castañeda. Olga Hernández, Castañeda. Y puro corrales. Puro corrales. Sí, señor. Ni modo que sea broma. Ay. Ay, mi hijo. Se me está remojando el asunto, la pared. Mira. No. Esto no es de Dios. Ah, estamos, dijo. ¿Un gusto en saludarte? Ahí andamos a la orden, eh. Ya estás. Bueno, pues nosotros nos dicen Marcelino Sánchez. Saludotes. Buenos días, chico. Aguas con las goteras. Mire, mire, mire. Mire. ¿Dónde están las goteras? ¿Dónde están las goteras? Sí, mire. Aguas. Oye, lo alcanzaste a campear la gotera, mire. Ahí viene la gotera, mire. Ahí viene. Oiga, y arreglar. No, pues que archido arreglaron, eh. En serio, los felicito. Ahí la gotera. ¡Fum! Ya la revisó. ¿Cómo cae, chicoteada? ¡Fum! Ahí cae, mire. Ah, no es una. Son varias, perdón. Y una, dos, tres, cuatro. Mire, parece marimba. Caín seguido. Acá está otra. Aquí parece fuente. Ahí, ¿dónde parece fuente? Aquí sí, pero no tengo ni para agua. A ver, quítense para que caiga en el suelo. A ver, y arreglaron. Qué alegría cuando me dijeron. Vamos a los portales, sí, señor. Hay más goteras que afuera. Saludos, vatos. ¿Cómo andan? Eso. Saludos, Chaco, Alejandro. No, sí, sí, hay goteras, hombre. Hay que hay goteras para llevar, eh. Voy a hacer un concurso de goteras. Un concurso de goteras. Vean nomás. Tiene mi tío, lo está viendo. ¿Se hay goteras o no hay goteras? Sí. Hay goteras, güey, ¿no? Ahí está. Vean. Te dicen. ¿Hay goteras? ¿Por qué? Ahí está lloviendo. Ay, mijo. Ya las mijas se torcieron. Hola, ¿cómo están? Van para acá. Van para acá. No, yo voy para acá. No vayamos a chocar. Mija, ¿por qué ganas con ella enojada? Dímelo. Ay, qué batallar contigo, eh. Saludos a mi compadre Carlos allá en Houston. Ánimo, compadre, saludos. Truchas con las cascadas. Saludos, compadre. Fuerte abrazo. ¿Con quién andas trabajando ahorita ahí, compadre? Allá en Houston. Abrazotes. ¡Puro! Puro Pacoima. Puro Mesías, mija. ¡Familia Rojas! ¡Familia Rojas! ¡Morán! ¡Morán! Esto parece desfile en Ramos. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Lares! Eso, seguimos. Saludos. ¡Todo! ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? A bigoteselo. Chúpene, chúpene. Que no se nos enríe. Que no se nos apague con las goteras. No le vaya a caer una gotera. En de menos cigarro. Todavía valió sonrilla. ¡Pues vámonos! En Ramón Ortiz. Es Orquiz. No es Ortiz. Es Ortiz. Mija, no me hables. No traigo saldo. Chiquita, no traigo saldo, mija. No traigo saldo. ¡Ay, Dios mío! Que batallar con la gente del rancho. Mira, esa troca está como yo. No subí esa subidita. Compartan, eh. Gracias por las estrellas, mi raza. Gracias. Pues yo les estoy llevando la imagen tal y como se está viviendo hoy en este martes 10. Oiga, que pronto se está yendo octubre. Ya viene la niña, ya viene la pinta, ya viene la Santa María. Ya vienen. Ya vienen. Y está lloviendo durante todo el día. Va a estar lloviendo. Son los pronósticos que tenemos. Ahí va la gente de Mesillas. Ahí van. Ahí van. ¡Saludotes! Ahí están, están. Dicen un saludo para los berros desde acá de Dallas, talos para la raza de berros. Mire, paisas, esto es lo chido. No, los que están en Estados Unidos. Abuelito, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Cómo nos ha ido bien en el rancho? Mucho. ¿Mucho? Ahorita casi no voy a salir con los camiones que están yendo oídos. ¿De cuál rancho es? Del Sable de Terrero. Ah, para acá atrás, ¿ah? Para la zapata para allá. De zapata para allá. Mire, paisas, vean nuestros ancestros cómo cuidaban sus sombreros. Vean, vean. Los que están en Estados Unidos ya no saben ellos de esto. Ya no saben nada. Nada, ¿verdad que no? Ellos nomás están pesando los dólares. Y no saben ni pelar una tuna. Nada. ¿Verdad que no, abuelito? No se le pueden comer. Sí se le bigotan. Sí se le bigotan. Y dicen, ¡ay, me espiné la lengua! Ya cuando se la dan peladita en la boca, ¿verdad? ¿A quién saludamos, abuelito, allá en Estados Unidos? ¿A quién saludamos? A sus hijos, a sus nietos. A mis hijos, Roderigo y Roderigo están en Dallas, Texas y Margarita están en Zolojumas. Ándele. ¿Son pardo? Martínez. Martínez, ¿qué? Gutiérrez. Martínez Castro. Martínez Castro. Pues ahí está, y saludos para la familia Soto y los nietos de la güera. Echad los saludos. Bueno, pues aquí está la gente de... Del South del Terrero. Del South del Terrero. Eso me da para arriba. Ándele pues, abuelito. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga, ¿eh? Ándele. Jaime Soto, saludotes. Bueno, pues miren, aquí los comercios apenas se andan estableciendo, se andan poniendo, se andan colocando. Antes traíamos la bolsa bajo el brazo, hoy traemos la sombrilla bajo el brazo. ¿Verdad o no? ¡Pero sí! ¡Cómo amanecieron! Bien, gracias. Bien, oigan, ¿qué soportan más? ¿El frío o el calor? Yo el calor. ¿Usted el calor, mija? Sí. Ay, no les entiendo a las mujeres. Está haciendo calor. No soporto este mochorno, men, digo. Me sudan hasta las muelas. Y el frío, ¿no? Y en el calor. Ay, Dios mío. Ándenle pues, cuáles son bonitos días. Humberto Tellez. Dios los bendiga. Bernardo Gallego. Saludos. Chaco, ¿no vino el agua? ¿Cuál agua, mijo? Aquí tengo bastantes. ¿Quién les llevo? ¿Cómo anda el hombre? Eso me da para arriba. Marta Gómez. Saludos. Desde... Nadareno. ¡Hala madre! Búscate el Google, a ver, ¿dónde es eso? A ver. Nada, nada. Déjense la pregunta. Nada, arena. Nada, arena. Nada, arena. O sea que nada sobre la arena. O que no hay arena. Ah, no hay agua. No entendí. Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿De dónde? De San Martín. San Martín. Saluden, estamos completamente en vivo. Saluden a sus parientes. Adiós. ¿Está lloviendo también allá? Sí, también. Ah, qué bueno, porque ahora vente el agua parejito. A ver si no me fallaba. Gobierno, Chaco. Ya te vi. Saludos. Ramiro Rivas, saludos, Chaco. Dice a la raza, a toda la raza de Valparaíso, de San Mateo. Un fuerte abrazo. Ayer tuvimos aquí al tamborazo Corsario. Oiga, qué perrón tocan los vatos, eh. Son pura familia de... Nacidos de familias músicos, eh. Saludos al tamborazo Corsario, a Chelo Castrellón, al presidente de los halcones de Valparaíso. ¿Qué se siente estar viejo y después de andar 20 años de pedo y estar así como las ranas encarrujado? Hijo de mi madre. No, no, no se lo dé, mi hijo, pues él se lo va a comer. Es mi padrino, pues lo conozco. ¿Y ahora qué vende, padrino? ¿Por qué vende correctores? No, no, mi hijo. Pues mi hijo, pues aplícalo en ti, pues luego para qué andan los demás. Ya lo estoy corregiendo. Ay, qué padrino. Hay que hacer el gobierno, porque eso está cargando. No, gobiérnate, padrino. Gobiérnate, ¿qué tal de agua? No, está agradable. ¿Está agradable? Está mojable, está mojable. Lorena Chávez, saludos allá en Chalchihuites, a la gente de Gualterio, a la gente de Jiménez, del Teul, del Cura, allá del Carrizo. Saludos a los que van caminando para adelante, a los que caminan también para atrás, de un lado, para el otro. Ahorita hay que hacer grano con paraguas, porque si no nos mojamos. Oye, padrino, ¿tú te trajiste el de la playa? No, ya la regaste. José, saldes, saludotes, fuerte abrazo. Pues esto es el callejón Urribari, el callejón del enamoramiento, el callejón del beso, el callejón del susurro, el callejón de no corras porque no te alcanzo. Esto es típico aquí, y es una tradición aquí en Sombreras Zacatecas, recorrerlo. Ah, y también es típico porque la gente pasa y se roba las plantas. También es típico. No quieren gastar, no quieren... Ah, pero eso sí, ah, pero eso sí, los domingos están muy enfrente, sentaditas en misa. Regresen primero las flores que se roban de aquí. ¿Sí o no, mi profe? ¿Verdad que sí? Pues la neta, Pedro, allá la familia, allá el de San Rafael. Oiga, una señora el otro día me amenazó de muerte. Voy a tocar ese tema al ratito. ¿Para qué pasa? Porque ya lo vi, ya lo vi. Oiga, me amenazó de muerte una señora que con el crimen organizada y que no se quemaba. Así. Y luego me mandó un mensaje, ella bien católica, le dije, mi hija, puede ser doña. Adiós, adiós, ¿cómo están? Bien. ¿Y de dónde vengan que estoy con el pendiente? No. ¿De dónde? De Lancaster. ¿De Lancaster? De Lancaster. ¿Al Lancaster? ¿Allá en Forbord, Texas? Califoría. Ándale, anda mal mi GPS, anda mal. No, no, no. ¿Son de Mesías, dónde son? De Mesías. De Mesías, cuando. De Michoacán. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a Ándeles. ¿Quién se robó a quién? Él, él a mí. ¿Quién puchó a quién? Él me puchó. Ah, a ver, dénse un beso de una, de una, de un, a ver, chiquito. Ay, juela. No, 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 pero es que se fue a un carrero muy anticipado. Con suavidad, con elegancia. Es que esto es privado. No, mija, lo demás es privado, esto no. No, no, no. Esto es compromiso, comprobation, dicen ustedes. No, no, no. ¿Qué tal que si alguien lo está viendo le da el beso? No, mira, paisanito, vamos a darnos el beso tuyo para que ellos vean cómo. De lenguito, así nomás. Ay, dolor. De todo. Oiga, ¿cuándo llegaron, me dicen? El domingo. ¿Cuántas veces has venido aquí a Zacatecas y aquí a Mesillas? Unas siete, ocho veces. Allá, allá es tan bonito, todo te da de donde tú eres oriundo y originario, viejo. Sí, allá de esos sombreros traigo. Allá. Vienes aquí a Mesillas, pueblo pintoresco, hermoso, puras piedras. Saludos al de Mesillas que me está grabando, chiquito. Venga, mi rey, para darle un beso para que vaya completo todo. Para que me conozcan, les voy a cobrar, oye, viene la raza de Mesillas, no nos da nada, ni un méndigo pellizco, paisanito. Ni un beso, ni un beso, nada. Y nos graban, y nos graban. Órale, pues, gracias, gracias. Saludos a los mesilleros, dice Berta Yala. Ay, saludos a nuestra amiga. Saludos a mi tío David. Ay, hasta el que no me trajo nada, Berta, miren, me está grabando. Ay, mijo, ve, perdón, dame eso entre sí, hijo, algo, no sé. Y aquí está misterioso, atrás de la cámara. Sí, ¿verdad que sí? O sea, ¿para qué? Puro Michoacán. Amén. Puro Saguayo. Saguayo. Ah, a los tacos de Saguayo, viejon. Aquí llegó Martín, Martín originario de Saguayo, Michoacán. Un, que en gloria esté, dejó todo un legado aquí. ¿A quién? Los mejores tacos de Michoacán, son de Saguayo. Y tiene su hijo aquí sobre la Arechiga, tiene el negocio de los tacos. Y una hija. Vayan ahí, se los recomiendo. Ok, gracias. Ándeles, Dios los bendiga. Buena obra de cámara. Adiós. Ah, nos van a dar algo, dénmelo en la cámara. O sea, para que vean a los demás mesilleros de Pérez de Mañana, que el día cabe, nos den algo. Dénmelo así en la cámara, o sea. O sea, los de la mesilla no se han... Decíba, 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 no se han... ¿Verdad que sí, paisas? Nada. Nada. Jaime Soto Cerro, saludos. Dice Alejandro Díaz. Dice, ¿cuándo tienen otro grupo tocando, oiga, cuando nos lo manden? Pues ya saben, las agrupaciones musicales que quieran asociarse, que quieren que nosotros les... La publicidad con nosotros, necesitamos... Ok, gracias, muy amables. Saludos. Saludos. Gracias a la gente de Mesillas. Ya se reportaron, ya se reportaron. Saludos para todos. Que se vengan a ver la muestra. Oh, aquí está bien padre. El clima. Aquí viene a... Sí. Ah, está en la vida común. Ya se reportaron, Paisamil. Ya se reportó ahí en la paisanita. Ya se reportaron los de Mesillas. Ya, saludos. Bye. Ahí está, hasta luego. Ché, luego. Bye. Oiga, los hace una fuerza. Los hace una fuerza, no, pero son de buena voluntad. Nos lo dieron de buena voluntad, eh. Dice, saludos prima, Paulina Castrellón. Está saludando la Paulina Castrellón. Mis hijos, vienen del rancho, qué pedo. ¿Por qué se van para allá? Se les va a enseñar el chiquito, el cuarro. Míralos. Y ahí van como recua, uno tras otro. Hijo de... Que va a tallar con la gente del rancho. Conchita Tellez, saludos. Chérez de California. Dice, a toda la familia del manto. Saludos a toda la raza del manto. No te vas a caber, padrino. No corras, padrino. Conchita Tellez. ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, y desviazón. Ustedes están como cuando va uno a Mazatlán. ¿Era para no pagar la caseta más cara? ¿Se bajan para pagar 30 varos? ¿Cómo se llama esa caseta? ¿Cómo se llama esa caseta? Cuando vas llegando a... Es la más cara, por cierto. Son más caras. Es la más cara. Las últimas dos. ¿Sí te fijaste con esa señal? Esa me da para arriba. ¡Vámonos, viejones! ¡Tengo baratos! ¡Échale! ¡Lléguenle! ¿De cuál ciento se les antoja? Tengo piteados con pita. Hilo plateado. Pita y con pita. Véndeles. ¡Tengo de todos! ¡Agarren! ¡El dueño! ¡Uy! ¡Ya valió madre! ¡Ahí llegó el dueño! ¡Ya no agarren! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Tíralo! ¡Y ya viene sacudiendo los pies! ¡Gobiérnate! ¡Te estaba cuidando! ¿Te estaba cuidando, padrino? ¡No, no me conocía! ¿Dónde? ¿Usted es de Mesillas? ¡No! ¡Bendito sea Dios que no da! ¡De Durango! ¡De Durango! ¡Yo soy de la tierra de los alacranes! ¡Ahí estáis inscrito! ¡Para seguirle cantando! ¡No, pues no, no me lo sé! ¡Y estáis inscrito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ya se me iba a decir! ¡Pues, ja, ja! ¡Para ya los enteramos en Mesillas! ¡Pues, lo que es de Durango! ¡No, no me lo sé! ¡Ahí está! ¡Primera persona que veo que niega su rancho! ¡No, no, nada de eso! ¡La negaste! ¡Bueno, pues, ¿qué puedo esperar si San Pedro negó a Jesús? ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no me lo dejamos! ¿Usted me dijo que era de Durango? ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡Ja, ja! ¡De Mesillas! ¡Puro así! ¡Es que, mijo, se te ve la estampa! ¡No, no! ¡Se te ve el bigote! ¡Ahí nos vemos! ¡Viene su charro a las esquinas! ¡Ahí nos vemos! ¡Saludos, mi tamaño! ¡Es más, mire! ¡Le voy a apostar 20 dólares a que le digo su nombre! ¡Ah! ¡En dólares! ¡Ja, ja! ¡Ya se lo sabe esto! ¡En dólares le apuesto! ¡Ya se lo sabe! ¡Déjenme lo saco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se lo sabe! ¿Qué? ¿Le entra o no le entra? ¡Dile, entra o entre! ¡Ah, la chingada! ¡Ah, ya! ¡Puesas tienen paro! ¡Tienen paro porque hay que... Bueno, dice... ¡Saludos a Gerardo Medina! ¡Ah, ya lo sacan! ¡Eh! ¡Pague, mijo! ¡Pague! ¿Le apuesto en dólares? ¡Ja, ja, ja! ¡Pague! ¡Pague! ¡No, no! ¡Los democidas cumplimos! ¡Ahí está el chino! ¡Todos con propina! ¡Con propina! ¡Eso me va para arriba! ¡Ya me gané 100 dólares! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Gobiérnate! ¡Saludos a los músicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos a los instrumentos! ¡Saludos para todos los que vinieron de Mesías y los que no vetearon también! ¡Ya está! ¡Saludos a los abrazos de Dios! ¡Mi, mi, mi aijado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo va a quedar mal el padrino con el aijado! ¡Está bien! ¡Sí! ¡A ver qué soy yo! ¡También le di! ¡Oh! ¡Bueno, bueno! ¡Pues aquí estamos! ¡Damos de buenas! ¡Saludos para la familia Medina de Mesías! ¡Ahí está! ¡Ya me gané 100 dólares! ¡Gobendito sea Dios! ¡Gracias, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias todos! ¡Ahí nos vemos el jueves! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, páquete, caro! ¡Gobierdate! ¿Para qué? ¿Para qué son pasiones? ¿Cómo andan los músicos? Ahora lo trae guardado mejor, ahora lo trae guardado. Ahora andamos de vacaciones. Anda de vacaciones, ¿y eso? Hay que pegarle mañana y pasado, ¿no? Hay que irnos a... ¡Desde hora, vámonos a Mesías! Adiós, adiós. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿Justo en Saludad de dónde? ¿De California? ¿De Califas? ¿Vienen a Mesías? Sí, soy el Claudio de Mesías. ¡Ay, saludos para todos los mesilleros! ¡Ándeles! Ahí está la raza, todos los mesillos. Ahí nos declaramos ahora a la quinceañera. ¿Ya dijo? ¿A la quinceañera? ¿Tienen quinceañera ahora? ¿Quién toca? Los de la estancia. Ah, los de la estancia, ya dijo. Ya dijo, ahí nos vemos. ¡Ahí estamos, mi chavo! ¡Órale, échale! Dice, saludos, dice José Cuco Moreno, saludos para Ernesto Medina. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¿Y tú quieres también puedes sacar? ¡Ay, padrino! Aquí andan de vacaciones. Lleguenle, lleguenle. Saludos a los del Cebete. Está chido, andan remojados. Está chidote. Oye, invita al centro. ¿Al centro, mijo? ¿Cómo que invita? Pues invita a todos, mijo. Sí. ¿Centro de la habitación anexo? Sí, anexo, gratuito. Ah, es de Agrapa el tuyo. Agrapa. ¿Pero se puede salir? ¡Ja, lo que quiere! No, pues no. Si tiene, si tiene el mínimo de que dejar de beber, se va a estar allí. ¿En dónde están? Ahí en Fragua. ¿Ya está en la Fragua? ¿Por dónde más o menos? ¿Dónde iba, Nancy? ¿Para dónde? Más para allá. ¡Órale! Por la pila. Ya dijo. Saludos a la raza en Tonalá, Jalisco. Saludotes. ¿Qué se siente chupándose los labios así, mija? A ver, ven. ¿Dónde? A ver, haz los labios como te los venían chupando ahorita así. A ver, así. Así. Es para que no se te reciben los labios. ¿Para qué? Para que no se te resequen. Hazle como lo venías haciendo. A ver. Hazle como lo venías haciendo. A ver. ¡Ay, dolor! ¿Y eso para qué, mija? Para que no se resequen los labios. Ándele, pues. Un saludo a mi esposo que está trabajando. Mándale un beso a su esposo, mija. Chiquitito. ¿Cómo se llama su esposo? Cristian. ¡Ay, papi Cristian! Ya está, mija. ¡Mija, tú me vas a hacer ojo! Ven, gobierna. Ven, hazme una cruz. Ven, hazme una cruz, mija. No voy a poder dormir. Y eso que soy velador. ¡Tengo que dormir! Que venga, sabe. Ven, hazme una cruz. ¿Entras o vengo? ¿O cómo? No, ya no entendí. ¿Entras o vengo? No. O vienes o voy. Ven. Voy. Voy. Hazme una cruz. Entonces me vas a hacer ojo. En serio. Hazme una... Ay, una sacrosanta cruz. ¿Por qué? Ay, déjame despeino. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, por favor! Y después... Ya, ya, ya le ganó. ¿Qué es eso, mija? Simpacios, que me estás echando la bendición. Si dije cruz, no la bendición. Ándale, la cruz se pone en la frente. Con tu... Con saliva. Con saliva, mija. Así no se vale. Con saliva. Es con... Con salivita. Ay, no, que cruz... No, pues voy a dormir a medias. Y de un lado. Dice... Saludos a Perlita. ¿Eres tu Perlita? Ay, Perlita, mija. Ya ve. Ay. Ya me fui, mija. ¿Tú qué traes? ¿Qué tienes? Dicen que a la que de rojo se viste. A su hermosura sí atiene. Y mira, yo estoy así. Viéndote así por acá y lo viéndote por acá. Goviérnate, que no te gane el rancho. No abrir los tamales. Ah, no. No abrir los esmaltes. Vámonos, ya leí mal. Vámonos. ¿Cómo están? ¿Voy a caerle mal? Sí. Ahorita me voy a trabajar a... Mira, paisas, yo tengo aquí a un regidor de la fracción del PRI que es de... He visto de uno de los regidores que se la rifan y que cuando las cosas están mal siempre está haciendo los señalamientos. Mi regidor presente es que todo el mundo lo está viendo. Gracias, Chago. Gracias por la oportunidad de saludar a su teleauditorio, a sus seguidores en las redes sociales. El número uno, a sus seguidores de Chago. Gracias, Chago, por saludarlo. Hasta luego. Él es el que les he dicho, paisa, que me gusta como candidato a presidente. Por el PRI. Neta. No voto por él. La neta. Se faja los pantalones en contra de Alancín Transín. Siempre. La neta. Yo le digo las cosas como son. ¡Ay, la dona! ¡Ay, la dona! ¿No se le antoja a la dona? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué horas son, paisanito? Oiga, gracias por las estrellas, eh. Gracias por las... Ándale, ahora se me antoja un coffee, café. A ver, mija, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Porque no te entendí nada. A ver, gobiérnate. Ahorita no, por favor. Oye, ay, 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 mija, ya te ganó el rancho. Mira, mija, antes tomás... Ay, vamos al Estamburques. Y ahí andan buscando un Estamburques aquí por... Oye, y el Mac... Ay, mija, espérate, la dona que llevas aquí atorada, corazón. El McDonald's. Pues ya buscándonos donde vengan hamburguesas con chile y... Patas, patas, ¿sí o no, mija? Dijo, la cigarra, ¿qué engordas? Arriba, mesillas. Ay, por más que les hice ese encomienda... Paisanos de mesillas, cuando vengan, no hablen inglés. No andan con filtros por eso. No hablen inglés, nos vemos mal. Hablen español, nuestro español es muy florido, muy coloquial. Ay, es lo más rico en idiomas. Tenemos más idiomas que en ningún otro país. En Italia no vas a hablar en italiano. Nosotros aquí, nuestros idiomas tepehuano. Otro chido. Pero allá andan. Ay, yo ya me voy. Saludos a mi hermano Manta Antonio. Saludos a mi Tamayo, fuerte abrazo. ¿Dónde está tu hermano, Manta Mayo? ¿Dónde está cuál de todos? Ya te vi, gobiernes, ¿ya arreglaron su celular? Ya. Hay que arreglar el celular porque hay que estar bien comunicados. Hay que estar bien comunicados. Sobre todo hay que ponerle saldo. ¿Qué oles? ¿Cómo andas? Saludos a miglita. Allí en Fresnillo, Zacatecas, México. Para el mundo mundial, a Fresnillo, saludos a la gente de Mesillas. Los dos hermanos. Ahí están. Los dos carnales. Que mi profeta, ahí está, está muy delgados. Lo miro más joven. Le favoreció. Gracias, me favoreció el COVID. Ay, Diosito santo, Dios. El COVID me dejó flaco. Ya me tirando el pellejo. No, oiga, mi profe, con todo respeto, pero se mira bien, eh. Y le digo, no es que me gusten los hombres. Pero se ve bien, bueno. Se ve bien. ¿Cuántos mesillos nos han llegado? Todavía no tenemos cuenta. Pero han llegado unos 300. No. No, yo espero que sea más. El año pasado fueron 500, uno. ¿500? 500, uno. Yo ahora yo espero que por lo menos acordemos los 400. No hay gente, ¿verdad? Antonio, mi Tamayo, saludos al profe. Ahí está el Tamayo saludándole. Ahí es de Texas. Sí, gracias. Saludos. Bueno, pues ahí nos vemos. Dice Martín Fernández, saludos al profe Darío. Saludos, Martín. Pues ahí te está viendo, mi hijo. Ahí te está viendo el profe. Que está más nuevo. Qué oye, mi profe. No, sí. ¿Verdad que sí? ¿Quién es mayor de los dos? ¿Cuántos años? No, pues usted se ve. No, mi profe. Le digo con el deber de respeto. Ya dijeron. Platiquen, platiquen. Ya me hiciste el día. No, pues es que la verdad, la verdad. Bueno, pues aquí, mire, yo ya lo voy para allá porque la lluvia está fuerte. Me lo puede mojar. Pero aquí estamos. Él me va a tomar saludos a Beto. Y al profe, elvita Tobar, saludos. Ya salió mi elvita. Ya lo vieron. Aquí está. Y nosotros seguimos aquí en Someta Zacatecas. Vea los portales. Se están goteando. Bendito. Oiga, se están goteando porque está lloviendo. Elvita Tobar, ya les dije. Elvita Tobar, saludos al profe y a su hermano. Elvita Tobar. Ahí lo está saludando. Ya dijo. Bueno, paisas, pues con el... Igualmente, saludos para todos. Ahí está mi profe. Bueno, pues vean la lluvia sigue. Está intensa. Ahorita nosotros ya vamos a empezar a transmitir. Vamos a empezar a transmitir. Vámonos a... Vámonos ya a lo que es a San José de Félix. Esa es la fiesta patronal. Allá nos vemos. Arre. Arriba los de... Oiga. Vamos a vencí a saber qué nos traen. No nos van a traer una peina. Saludotes.